¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lexx y estoy jugando a Pokémon Negro. Y en este episodio vamos a ir a por Terrakion, que está en la calle Victoria. Bien, después de haber atrapado a Cobalion, podemos atrapar a Virision y a Terrakion en cualquier orden. Prefiero empezar por Terrakion porque va primero en la Pokédex. En fin, tengo este Muna de Naturaleza Firme, con la habilidad Sincronía, para intentar que me salga... Kyurem... Perdón, sí, Kyurem. Pero qué Kyurem ni qué narices, para que me salga Terrakion de Naturaleza Firme. Es que no sé ni lo que digo. Llevo a este Gozorita, que le voy a poner Contratrueno. Y llevo un Zangus al nivel 48 para poder dejarlo con un PS con Falsotortazo. Bien, vamos entrando aquí en la calle Victoria. Está bastante cerca, ¿eh? Terrakion está bastante cerquita. Disculpad, me había equivocado de escalera. Es por aquí, es por aquí. Bien, tenemos que meter ahí dentro esa roca. Y antes de atrapar a Cobalion, aquí debería de haber una de esas piedras. Parecidas a las que había para mover... Parecidas a las que había para mover con fuerza... De la cuarta generación detrás. Era... Una roca redonda. Bueno. Vamos a poner a Muna al principio y vamos a enseñarle... A mi Gozorita. Es que no me vale... Joltik para esto porque... Terrakion tiene que atacar a ese tipo roca. Le voy a quitar premonición. Anticura se me voy a dejar. Eso me podría ser útil contra algún legendario. Bueno, no. En este juego no. No tienen movimientos para recuperarse. Pero contra otros Pokémon, por ejemplo, sí. Me puede servir de bastante. Eso sí. Si este Terrakion no sale firme... Pues el combate va a ser más duro porque va a pegar con mucha fuerza. Contra mis Pokémon. Bien. Vamos a enfrentarnos a él. ¡Kion! Bueno, empieza la música de combate épica contra Terrakion. Tengo Balls de sobra, así que puedo atraparlo. Aunque va a costar, ¿eh? Va a costar. ¡Vamos, Muna! A ver si me da tiempo a meter un Conjuro. Bien. Perfecto. He utilizado el refuerzo. Eso me permite meter el Conjuro. Eso me puede ayudar un poco. Perfecto. Tengo que sacar a Gozorita. Y le hacemos onda trueno. ¡Mierda! ¡Avalancha! ¡Ay, madre! No sé si lo puedo aguantar. Yo creo que sí, ¿no? Sí, pude aguantarlo. No me suele proceder. Menos mal. Pude hacerlo... Me puede aguantarlo el movimiento. ¡Buf! Pero en serio, sudado. Si me voy a hacer flinchear, hubiera sido un desastre. Utilizaré el Sigo Carga. Esto no lo va a tomar con un solo golpe ni de Blast. ¡Joder, macho! Golpe crítico. No sé yo si sacar ahora a Tangus. Porque se me arriesga a comerme una Espada Santa. No, es una avalancha. Esto no... No me he dado una inscripción ni de Blast. ¡Falso tortazo! Otro falso tortazo, a ver. Para asegurarnos de que le queda un solo peso. Es que a veces puede quedar con un poco más. Aunque bueno... Ya esos puntos son los más críticos. Ahora ya está a tiro. Ya no lo puedo fastidiar más. Ah, ahora me mete la Espada Santa. Ahora. Ahora que estoy ya casi debilitado. Es cuando me mete la Espada Santa. Vaya listo. Con hadas embestidas se le debió de dañar el cerebro. Al parecer. Otro caso, a ver. Fante ha pegado un giro. Tienen un reto de captura ínfimo. De tres, si me equivoco. Chacho, no puede ser. ¿Vamos? ¡Shit! Vaya momento para escaparse, tío. Tras dar tres giros. Vamos. Es muy difícil de atrapar. Pero tengo un montón de acaso boli y sé que puedo hacerlo. Aunque sabes cuánto me pueda llevar. Es que es muy duro. Vamos, atrápalo, atrápalo. No, solo un giro. Necesito que se quede atrapado en la boli. Por favor, necesito esto. ¡Sí! Lo he conseguido. Lo he conseguido. Ha sido genial, de verdad. Alegre. Alegre. Alegre, toma ya. Alegre me gusta casi más que firme. Pretendía conseguir un alegre en un principio, ¿eh? Pero, yo digo, firme. Bueno, mira, esto es lo mejor que hay hasta ahora. Yo ya estoy harto. Así que me quedé con el firme. Y ahora resulta que me sale alegre, tío. No veis qué puta risa. Como me pase ahora... No, es que con lo del Muna Alegre con sincronía me di por vencido. Me di por vencido y me quedé con un activo para atrapar a Viricio, ni que sea... Bueno, podría bufarlo mixto con... O sea, podría utilizar mixto con... Avivar. Pero ahora, como me salga alegre también, va a ser la hostia. Bueno, no me ha salido firme, pero me ha salido alegre. Así que... Me ha venido mejor y todo. Bueno, paso de enfrentarme a estos Pokémon salvajes. Nah, pero en serio, he estado genial esta captura, ¿eh? Eso sí, he de comerme muchos Pokémon salvajes por el camino. Mira, este Durant... Como no es un peligro para Arkeops, puedo meter fácilmente... Acrobata, no, pero ha sido una captura impresionante, oye. Ha sido brutal, ¿eh? Liga Pokémon. Bueno, tenemos un Terracion alegre, toma ya. Es que es genial, en serio. Al fin un poquito de buena suerte, joder. Bueno, pues vamos a guardar aquí la partida. Bueno, amigos, espero que este episodio os haya gustado y hasta el próximo vídeo.